¡Puertas! Se vinieron en el vikingo ¡Ándale! ¡Ay, carreroto otra vez! ¡Otra vez! ¡Carrera! ¡A veros! ¡Carrero! Ahí quedó la historia entre el gran Zahar vikingo y Rebeco ¡Vamos a la fotografía para darles a conocer! ¡Apenas comienza esta historia! El caníbal está para amar Con los hechos él ha demostrado que es humilde y que sabe ganar Y si alguien tiene alguna duda luego, luego ¿Quién quiere apostar? Nuestra cuadra apenas empieza y ya les tienen otra conmigo Ya mandaron una yegua fina la bajaron Desde Dalas Tejas esperamos no más la revancha el caníbal ya quiere carrera la rena ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!